Música Morena eres, morena eres Morena eres, moreno son tus ojos Morena eres, moreno son los ojos ¿De quién te quiere? Música Música De Chulipón algo mal De Chulipón algo mal De tu puerta se parió Y hasta los limones saben Que no seremos tú y yo Y hasta los limones saben Que no seremos tú y yo Música 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 A mi frente de los rebelios, a mi frente de los rebelios, la iguana del mar, si fueras a gozar, no te olvidas de comenzar. Si fueras a gozar, no te olvidas de comenzar. A mi frente de los rebelios, a mi frente de los rebelios, a mi frente de los rebelios, la iguana del mar, si fueras a gozar, no te olvidas de comenzar. A mi frente de los rebelios, 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 la iguana del mar, si fueras a gozar, no te olvidas de comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!